Aleluya, Santo Señor, bendiciones, buenos días, Santo Señor, que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes en esta mañana. Le doy la bienvenida a todos mis hermanos, a todos mis queridos amigos y a todos mis hijos en esta mañana del 17 de noviembre del año 2016. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Qué gran privilegio que nos concede el Espíritu Santo para llegar a la presencia del Señor con fe, con gracia, en una atmósfera de amor y de aceptación, sabiendo que el Padre nos ama en esta mañana y Él nos invita a la comunión con Él. Qué bueno que no estamos solos ni estamos desamparados. En esta mañana podemos llegar al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para reportar un socorro. En esta mañana nos apropiamos de todas las promesas de las Santas Escrituras, las cuales Dios nos provee la fe, fe necesaria y suficiente para poder llegar a la presencia de Dios. Llegar a donde un Padre, un Dios que no es un Dios lejano, un Dios que es un Padre amoroso, un Dios que es un Creador responsable, un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, un Dios que nos ama con amor eterno. Ese es el privilegio que tenemos los hijos de Dios en esta mañana. Y en cada mañana y en cada momento que lleguemos a la presencia del Señor, considero que es un privilegio que yo pueda entrar a la presencia de Dios. Jesús es un privilegio, más que un derecho legal, es un privilegio que nos concede la sangre preciosa de Jesús. Porque en esta mañana no hay barrera entre el cielo y los hijos de Dios por el trabajo de intercesión que hizo Jesús. Dios, cuando Él vino a la tierra, derramó su sangre. Cuando Él derramó su sangre, abrió el cielo para nosotros. Y el cielo está abierto para los hijos de Dios. Tomemos ventaja en este día, mis queridos hermanos. Tomemos ventaja en este día de que el cielo está abierto a favor nuestro. Gracias Padre, aleluya. Santo Señor. Saludo. Cristina Petre, Dios te bendiga. Aleluya. Doris Meléndez. Itzia Murga de Puerto Rico. Fernando Yativa. Delvis, Dios te bendiga. Jesús Madariaga, Flor Sala de Sandoval. Ariel Batista, Dios te bendiga, hijito. Daniel Villegas. John Manuel Garcés. Y todos mis hermanos y mis compañeros. Jaime Alberto Sape, hijo de la fe, te amo, te quiero. Loidy Galdámez. Amén. Desde Canadá. Marta de Paredes. Denise. Dios te bendiga. Marilyn Sánchez. Y todos mis hermanos, todos mis amigos. Que tenemos una cita en esta mañana. Gloria a Dios. Santo el Señor. Bueno, la palabra de Dios nos trae fe. En Hebreos 10, versículo 19, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo. Bueno, el camino está abierto. Tenemos libertad. La palabra libertad es denuedo. Es denuedo. Es confianza. Es un atrevimiento espiritual. No es un atrevimiento humano ni mental. Es una libertad que tenemos y que sentimos. No nos sentimos extraños ni advenedizos. Porque no somos extraños. Somos hijos de Dios. Y por lo tanto, la sangre de Cristo, la gracia, en esta mañana nos da libertad para entrar en el lugar santísimo. Por la sangre de Jesucristo. Y nos dice el escritor a los hebreos que este es un camino nuevo y vivo. Que nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Interesante que es un camino nuevo y vivo. Entienden esta mañana que cada momento, que cada vez que llegamos a la presencia del Señor, es un camino nuevo. Porque vamos a tener nuevas experiencias y nuevos intercambios con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y es un camino nuevo. Y es vivo porque en ese camino hay vida. En su presencia hay plenitud de gozo. La vida. Hoy disfrutamos la vida al llegar a la presencia del Señor. Y dice que Jesús nos abrió el camino a través del velo. Esto es de su carne. A través de su carne. Indicando que por medio de Jesús. Jesús nos representa en el cielo. Por medio de la persona de Jesús. Ahora nosotros venimos a la presencia del Señor. Y en el nombre de Jesús tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Esto es lo que nos ofrece la palabra del Señor. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Un gran sacerdote que es Jesucristo. Un gran intercesor sobre la casa de Dios. Así que con esa seguridad de que tenemos a alguien que es de nuestro género. Que es de nuestra naturaleza. Alguien que es humano. Aunque con un cuerpo glorificado pero sigue siendo humano. Jesús a la derecha del Padre. Él no olvida ni él obvia su humanidad. Esa humanidad de él ante la presencia del cielo. Asegura que tenemos el oído del Padre en esta mañana. Wow. Escucha querido. Tenemos el oído del Padre en esta mañana. Especialmente si empezamos diciendo Padre vengo a ti en el nombre de Jesús. El nombre que es sobre todo el nombre. Padre gracias. Que Jesús nos asegura que todo lo que pidamos en su nombre. No sería hecho por nuestro Padre que esté en los cielos. Y con esa seguridad entramos a la presencia del Señor. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Así que ahora nos acercamos con corazón sincero. En plena certidumbre de fe. Purificado los corazones de mala conciencia. Y lavado los cuerpos con agua pura. Wow. O sea, vengamos con un corazón sincero. Un corazón donde no hay doblez. Un corazón donde no hay hipocresía. Un corazón que somos sinceros con Dios. Le decimos nuestros problemas. Le decimos nuestras tentaciones. Le manifestamos nuestras debilidades. ¿Y qué hacemos? Apelamos a su gracia. Y a su misericordia. Aleluya. En plena certidumbre de fe. Fe que viene de la palabra del Señor. Fe que viene de la intercesión que Jesús hace por nosotros. Fe que viene por la sangre que nos ha hecho aptos. Fe que viene por la seguridad de lo que la palabra del Señor nos dice. Fe que viene purificado los corazones de mala conciencia. Por la sangre de Jesús. La sangre ha entrado. Hasta lo más recóndito de nuestro ser. Y nos ha limpiado de obras muertas para servir al Dios vivo. Gloria a Dios. Así que en esa forma venimos. Lavados los cuerpos con agua pura. Lavados con la palabra de Dios. Esa agua pura que la palabra de Dios ha limpiado a nuestro cuerpo de todos los pecados. Y todo aquello que está en contra de la voluntad de Dios. Padre, gracias en esta mañana. Padre, gracias en esta mañana. Te bendecimos. Te alabamos, Señor. Te honramos. Te damos las gracias. Aleluya. Porque la sangre preciosa de Jesús. Nos limpia de todo pecado. Gracias, Padre. Oremos en esta mañana. Demos gracias por la sangre. Tomemos nuestro tiempo. No debe haber prisa. No hay prisa. Cuando entramos a la presencia del Padre. Hay un protocolo. Hay un protocolo. Entramos con amor. Entramos con confianza. Entramos con respeto. Pero entramos con reverencia. Y entramos en una actitud de fe. Sabiendo que tenemos el oído del Padre. Porque todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús. Nosotros creyendo lo tenemos. Gracias, Padre. Gracias por tu amor, Padre. Padre, gracias. Porque por la sangre de Cristo somos lo que somos. Por la sangre de Cristo tenemos lo que tenemos. Y por la sangre de Cristo podemos hacer lo que podemos hacer. No es por nuestros propios méritos. Porque en nuestra humanidad y en lo natural no seríamos aptos, no seríamos dignos de presentarnos de la presencia de Dios. Gracias que por eso Jesús vino a esta tierra para elevarnos a la justicia de Dios. Vino a esta tierra para que nosotros a recibirlo. Aleluya. Nuestros nombres fueran escritos en el libro de la vida. Y para que en esa forma estemos sentados en lugares celestiales. Y en esa posición espiritual. En esa posición de ascensión en lugares celestiales. Tenemos entonces, en esta mañana, la autoridad. Una autoridad no abusiva. Una autoridad no de prepotencia. Sino una autoridad de humildad. Porque no tenemos méritos de los cuales agarrarnos. Sino que son los méritos de nuestro Jesucristo. Así que, nos metemos en Jesús. Nos incrustamos dentro de su vida. Dentro de su obediencia. Y dentro de Jesús. Entramos a la presencia del Padre. Por eso es que si alguno está en Cristo. Nueva heredura es. Todo lo que hacemos, lo hacemos en Cristo, por Cristo y para Cristo. Porque es la suma total de todas las cosas. Oh, gracias Padre Santo. Que estamos en el nuevo hombre. Estamos en la nueva creación. Estamos en el Dios. En Dios, en Dios, por medio de Jesucristo. Oh Padre, vas a sacar la machanda, la bacaya. Gracias Padre, gracias Padre. Gracias Padre, aleluya. Porque tú despierta mi espíritu. Despierta mi espíritu. Despierta mi mente. Despierta mi alma. Gloria a Dios. Habilítame en esta mañana, Señor. Para llorar de acuerdo a la voluntad del Señor. Que no se echa mi voluntad. Sino la voluntad de mi Padre entre los cielos. Padre, en este momento. Damos gracias, Padre Santo. Te damos gracias, Padre Santo. Por las promesas, aleluya, que nos hacen. Que nos han hecho partícipes de Dios, de la naturaleza divina. Habiendo ido a la corrupción que hay en el mundo. Esta mañana, Padre Santo. Te pedimos que nos cuides, nos protejas de la corrupción que hay en el mundo. Sabemos que en el mundo, el amor del mundo, las cosas del mundo, el espíritu del mundo, nos ataca muchas veces. Para que nosotros perdamos la sencillez de la comunión con Dios. Así que, en este momento, reprendemos, aleluya, nuestros tres enemigos, por la sangre de Jesús. Reprendemos, aleluya, a Satanás. Él no tiene derecho en nuestras vidas. Él está vencido. Él está bajo los pies de Jesús. Y, por lo tanto, está bajo los pies nuestros, por la obediencia de Jesús. Mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Gracias, Padre, aleluya, por la sangre preciosa de Jesús. Que nos ha hecho libres, aleluya. Reprendemos a Satanás. Él no tiene lugar en nuestras vidas. Reprendemos toda tentación, toda insinuación, toda cosa, toda idea, toda sugerencia. Esta sugerencia que Él nos haga para salirnos de la voluntad del Señor, la reprendemos en esta mañana. Aleluya. Gracias, 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 Padre. Que Tú nos das la victoria sobre Satanás. Nos das la victoria sobre el mundo. El espíritu del mundo. Renunciamos al espíritu del mundo. Porque nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Sino el espíritu que viene de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha prometido. Así que, en el espíritu de Dios, aleluya, nos acercamos a Dios y vencemos el espíritu del mundo. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre Santo. Que también vencemos ahora, aleluya, aleluya, nuestra carne. O sea, ponemos nuestra naturaleza inferior bajo el control del Cristo que vive dentro de nosotros. Andamos en el espíritu y nos conforme a la carne. Por medio de la vida de resurrección de Jesús en nosotros. Aleluya. En esta mañana, gloria, ponemos nuestra naturaleza inferior bajo. Nuestra naturaleza superior que es la nueva creación. Que está en nuestro espíritu, que está en nuestro corazón. Oh, Padre, gracias. Gracias, gracias. Gracias, Padre Santo. Señor, danos gracias en esta mañana, Señor. Danos gracias en esta mañana, Señor. Gloria a Dios. Para poder vivir una vida de victoria. Una vida que agrada a Dios. Estrella de Jesús, Dios te bendiga. Guillermo León, Dios te bendiga. Viviana Martínez, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Déjame darte en esta mañana, querido amigo, querido hermano. Algunas promesas para vivir con fe. Voy a leer un poquito las escrituras. En Mateo 6, 6 al 8. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. En público. Y orándonos seis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Seguimos orando las promesas que nos dan autoridad para orar. Mateo 7, 7 al 11. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe. Y el que busca haya. Y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos, sabid a buenas dadivas a vuestros hijos. Cuanto más vuestro Padre que esté en los cielos, dará buenas cosas a los que le piden. Qué tremenda promesa nos da nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. En Marcos 11, 22-24. Gloria a Dios. Y Jesús respondió diciéndoles, tener fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que diga este monte, quítate y arrójate al mar. Y no duden su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder. Le será concedido. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido. Y os serán concedidas. Biblia de las Américas. Marcos 11, 12-24. Y en Juan 14, 12-14. De cierto, de cierto os digo. El que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayor las hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pedirá al Padre en oración. Aleluya. Todo lo que pides al Padre en mi nombre. Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Wow. Jesús dice personalmente, yo lo voy a hacer lo que tú pidas. Él está a favor nuestro. Él trabaja básicamente para nosotros en el cielo. Juan 15, 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15, 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Dios, yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidáis al Padre, Él en mi nombre, Él os lo dé. Tremenda promesa de la cual nos agarramos en esta mañana. Todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él nos lo va a dar. Juan 15, 23, 24. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Gloria a Dios. O sea que hay gozo que vamos a tener al ver la respuesta a nuestras oraciones. En Juan 16, 26 a 27. En aquel día pedireis en mi nombre y nos digo que yo os rogué al Padre por vosotros. Pues el Padre, el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Gloria a Dios. Romanos 8, 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Como no lo dará también con él todas las cosas. Gloria a Dios. Primera Corintios 2, 9. Antes bien, como está escrito, cosas que yo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Primera Corintios 2, 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido en el nombre del Señor. Aleluya. Efesios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Lugares celestiales en Cristo. Efesios 3, 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Segunda Pedro 1, 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Primera Juan 3, 18-19. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Aleluya. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, pues igual damos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Eso está en Primera Juan 3, 21-23. Y en Primera Juan 5, 14-15, nos dice, y de la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Gloria a Dios. Y en Mateo 6, 31-33. Qué bueno para este día recibamos esta promesa. Nos afanéis pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Gloria a Dios. Que tremendo privilegio tenemos en esta mañana, santo el Señor, el cual nos lo da la palabra del Señor. Por medio de la palabra del Señor, tenemos en esta mañana el privilegio, la bendición de acercarnos a la presencia de Dios. Oh, recuerda querido amigo y hermano, que no hay fe si no hay palabra. No hay fe si no hay palabra. Y no estamos hablando de una palabra conceptual. Porque no sé, estamos hablando de una palabra revelada. Y no hay palabra revelada. A menos que el Espíritu Santo sea quien vivifique y quien despierte esa palabra en nuestro corazón. Padre, en esta mañana yo pido que el Espíritu Santo despierte esta promesa. Que estas promesas no sean simplemente conceptos. Que estas promesas que leemos, señores, la Sagrada Escritura, no sean solamente doctrinas. Que estas promesas no sean meramente ideas o doctrinas o conceptos, señor. Señor, que estas promesas sean para nosotros la voz audible de Dios. Que es el pan que comemos del cielo. Es el pan de la palabra de Dios del cual vivimos en este día. Porque nos suscribimos a la promesa de Jesús. No solo de pan viviré el hombre. Sino de todas palabras que provienen de la boca de Dios. En este día, señor, yo quiero oír mi oído. Hermano, ora en esta mañana, hermano. Para que el oído se te abra. Que el oído se te abra. Señor, que nuestro oído se nos abra. Se nos abra el oído en esta mañana para oír la voz de Dios. ¿Cómo yo necesito que mi oído sea abierto? Santo el Señor. Señor, en esta mañana, dame oídos para oír, aleluya. Dame oídos para oír la voz de Dios. Yo necesito oír la voz de Dios. Yo necesito, aleluya, tomar decisiones. Yo necesito, aleluya, emprender cosas para el reino de Dios. Yo necesito saber qué voy a predicar cada vez que me paro al frente. Yo necesito, aleluya, la sabiduría que viene de lo alto para poder enfrentarme a situaciones difíciles. Aleluya. Yo necesito oír la palabra de Dios. Yo necesito oír lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Santo el Señor. Hago eco de las palabras de Jesús. Dios, el que tiene oídos para oír, oiga, la cual advertencia se le hizo a la cierta iglesia. Los que somos pastores, los apóstoles, los profetas, los maestros, los evangelistas, o Dios, los intercesores, los que trabajamos en el reino de Dios. Tengamos un oído abierto, Señor, para oír lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Porque somos conscientes que el Espíritu Santo siempre nos está hablando. Y nos está hablando. Y creo que estamos en una hora muy definida. En una hora muy delicada. En una hora donde hay una urgencia, oh Dios. De no seguir haciendo las cosas tal y como eran antes. Sino que tenemos que abrirnos, el Dios. Al mover fresco del Espíritu Santo. Aleluya. Viene un mover fresco del Espíritu Santo. Aleluya. Viene una manifestación nueva de la gloria de Dios sobre la tierra. Oh, Señor, sabemos, Padre, que Tú no te vas a quedar atrasado. Tú no te vas a quedar atrasado. Tú no vas a permitir que Satanás gane, gane esta guerra, gane este conflicto que hay entre reino de las tiniebles, reino de la luz. Yo decreto en este día, Señor, y yo declaro que la luz de tu gloria, la luz de tu presencia, la luz, oh Dios, de tu palabra va a brillar y va a vislumbrar y nos va a alumbrar el corazón, alumbrar la mente. Que toda tiniebla que hay en nosotros, Señor, yo pido en este momento, Señor, que toda tiniebla que pueda haber en mi corazón, Señor, sácala de mí. Yo renuncio a toda tiniebla, yo renuncio, oh Dios, a la avaricia, yo renuncio, oh Dios, al amor al dinero, yo renuncio al amor al mundo, yo renuncio a ser amedrentado por lo que Satanás esté haciendo o no esté haciendo, oh Dios, en nuestro mundo. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por cada uno de mis hermanos, Señor, que estamos conectados en esta oración, Señor. ¿Cómo, Señor? No necesitamos en esta hora, Señor. Yo pido, Dios, que tú le reveles a los hermanos que este no es el momento, Señor, de que seamos llaneros solitarios, cada uno, Señor, caminando por un lado. No hay excusa, Señor, para que no seamos parte de una familia, Señor, para que sea que somos parte de una familia, Señor, local, o sea que seamos parte de una familia internacional. Lo importante es que tengamos comunión con el cuerpo de Cristo y que tan siquiera, Señor, tengamos a una o dos personas con las cuales podamos orar unos por los otros y tener la comunión, Señor, porque estamos, Señor, somos parte de un cuerpo, somos parte de una familia, el cuerpo de Cristo. Oh Espíritu Santo de Dios, aleluya, en esta mañana, manifiéstate a favor de cada uno de mis hermanos. Espíritu Santo, aleluya, fortalece al débil. Yo sé que hay personas, Señor, que tienen debilidad espiritual, Señor, son débiles por la razón que sea, Señor, y no estamos para juzgarlos ni condenarlos, sino para ayudarlos, para levantarlos, para estimularlos al amor y a la buena sobra. Oh Padre Santo, posiblemente, Señor, algunos de mis hermanos, algunos tengan algún síntoma de enfermedad con el cual, Señor, algunos quizás anoche no durmieron bien por alguna razón. Algunos están atormentados en su mente por alguna tentación, por alguna duda, Señor, en el nombre del Señor. Yo tomo la autoridad de la palabra de Dios. Yo tomo la autoridad de la sangre y tomo la autoridad de la gracia. Tomo la autoridad del Espíritu Santo y tomo la autoridad del nombre glorioso de Jesús. Y en este momento yo ordeno que cada cuerpo enfermo, aleluya, sea vigorizado con el poder del nombre de Jesús. Yo pido que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos se manifieste en este momento, Señor, para sanar a mis hermanos, a mis compañeros, y también para sanar, Señor, a cualquiera uno de nuestros familiares, Señor, por los cuales estamos orando. Padre, manifiesta, Señor, enviamos la palabra. Sabemos que en el mundo espiritual, Dios, no hay fronteras, no hay límites, Señor, a lo que Dios puede hacer. Padre, aleluya, somos gente del Espíritu, y no nos avergonzamos, aleluya, del bautismo del Espíritu Santo, no nos avergonzamos de los dones del Espíritu Santo, no nos avergonzamos, aleluya, del don de lengua que es tan importante para que podamos orar los misterios de Dios. No nos avergonzamos, oh Dios, de recibir la palabra profética, la cual viene del trono de Dios. No nos avergonzamos, aleluya, de tener sueños y visiones. No nos avergonzamos de esperar milagros y maravillas. Oh, sabemos que el cielo se nos va a abrir, Señor. Padre, rompe los cielos, Señor. Rompe los cielos sobre tu pueblo. Rompe los cielos sobre tu iglesia, para que tu iglesia, Padre Santo, pueda empezar a ver las cosas que Dios tiene para los que le aman. Sabemos en este día, Señor, que hay cosas que Dios no vio. Ni he oído yo ni he asumido que no son de hombres, las cuales Dios se ha preparado para los que le aman. Padre, Señor, en nuestra imperfección, en nuestra debilidad, en nuestra fragilidad humana, Señor, te amo, Señor. Te amo con todo mi corazón, Señor. Hago eco, Señor, aleluya, del gran mandamiento, el cual Jesús certificó que es el mandamiento más grande. Oh, Señor, ayúdanos con tu gracia para poder cumplir ese mandamiento. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, Señor, con el centro de nuestra vida. Quiero amarte con todo mi corazón. Y si yo te amo, no te voy a traicionar, Padre. Y si yo te amo, te voy a obedecer. Y si yo te amo, voy a hacer tu voluntad. Y te voy a honrar donde quiera que yo me pare, Señor. Y nunca te voy a representar mal, porque yo te amo. No te voy a hacer infiel, Señor. Voy a hacer fiel a tus promesas, voy a hacer fiel a tus llamados, Señor, hasta que toques la trompeta, Señor, o hasta que tú me vengas a buscar, Señor, de una forma u otra. Oh, Padre, gracias. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Oh, Señor, te entrego mi corazón esta mañana. Te amo con todo mi corazón. Te amo con toda mi alma, con todas mis emociones, con toda mi mente y con toda mi voluntad, Señor. Toda mi alma, Señor, se levanta a ti. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser, en su santo nombre, aleluya. Mi alma tiene sed de Dios, en tierra seca y árida, donde no hay agua. Bendice, alma mía, Jehová, como el siervo Brahma, por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía, aleluya. Mi alma clama para amarte, mi alma clama para bendecirte, mi alma clama para andar y correr detrás de ti, Señor. En este día yo declaro que mi alma está pegada a ti. Mi alma está pegada a ti. Mi alma está pegada a ti, aleluya. Nada de este mundo, aleluya, me atrae. Nada de este mundo me llena. Nada de este mundo me sacia. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada de ser la tierra. En este día yo busco primero el reino de Dios y todas, todas, todas las demás cosas me son añadidas. Oh, Padre, gracias, gracias. Te amo con todo mi corazón. Te amo con toda mi alma. Y te amo con todas mis fuerzas, aleluya. Todas mis fuerzas, todos los talentos, todo lo que tú me des, Señor, es para manifestar tu amor. Señor, y ya que te amamos a ti con todo el corazón ahora, Señor, podemos cumplir el segundo mandamiento. Amorás a tu prójimo como a ti mismo, Señor. Oramos hoy por aquellos que nos han hecho mal. Oramos por aquellos que nos persiguen. Bendecimos, Señor. Señor, a los que nos difaman. Oramos por ellos, Señor. Pero, Señor, a la misma vez, oh Dios, aleluya, condenamos toda lengua que se levante en juicio contra nosotros y declaramos, oh Dios, que no seremos movidos por lo que oímos, por lo que vemos o por lo que sentimos, sino que vamos a permitir que el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones en este día domine y controle nuestra agenda. Que todas nuestras acciones y reacciones y nuestros movimientos en este día, Padre Santo, sean dirigidos y controlados y gobernados por el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, Señor. Limpio mi corazón de todo pecado. Limpio mi corazón de toda maldad, Señor, aleluya. Oh, Señor, toda cosa guardada. Guardo mi corazón porque del mal a la vida. Aquí estoy yo, Señor. Mi corazón es tuyo. Te lo entrego para hacer tu voluntad. Te lo entrego para amarte. Que mi corazón, oh Dios, aleluya, sea el lugar, oh gloria a Dios, donde estén los sueños y visiones de Dios. Que mi corazón sea, aleluya, una tierra fértil donde entra la palabra de Dios. En este día recibo la palabra de Dios. La palabra que el Espíritu Santo me va a hablar. La palabra, aleluya, que algún siervo de Dios me hable cuando predica. O la palabra que yo siento que el Espíritu me habla mientras la leo de este precioso libro que son las Sagradas Escrituras. Padre, gracias, 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 gracias en este día. El nuevo día que Dios nos ha dado para hacer la voluntad de Dios en esta vida. Padre, gracias, 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 gracias por tu amor, Padre. Y gracias, Padre, por tu bendición. Oh, gloria a Dios. Amén. Voy a saludar a algunos de mis hermanos que están orando conmigo. Genuri Rosales, Dios te bendiga, Gajita, desde Limón, Costa Rica. Marisa, aleluya, Dios te bendiga. Gloria a Dios, bendigo, aleluya. A los 252 personas que están orando conmigo. Armando Zahid, uno de mis pastores en México. Te amo y te bendigo, gracias por tu fidelidad. Ivón García, de México. Dios te bendiga, hijita. Gloria a Dios. Marcelo Pereira, desde Uruguay. Te bendigo, Marcelo. Gloria a Dios. Gina Marcela también. Pablo Reyes, Javier Contrera. Raúl Ilexi, aleluya. María Fernández, aleluya. Orrego, Maranata Santiago, aleluya. Flor Sala, de Sandoval. Gracias, gracias, gracias. Levantamos a nuestro amado apóstol en el nombre de Jesús y lo bendecimos. Mari Medina Ayala, Señor, orando por su corazón. Geraldo, aleluya. Pide bendiciones para el apóstol. Oh, Padre, Viana García de Bacheco. Jaciana Alvarado, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Qué bueno que veo a muchos de mis amigos, de mis hermanos y algunos hijos espirituales. Indira, Dios te bendiga, hijito. Oro por ti, doy gracias a Dios por tu fidelidad y por la obra maravillosa administrando esta Iglesia Central Maranata aquí en Chicago. Digo, perdón, en Chicago, en Panamá, para la gloria del Señor. Juan Carlos Viruet, aleluya. Gloria a Dios. Qué lindo, qué lindo. Gloria a Dios. Mis hijos, desde Raúl de la Mata. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hijito. Desde Chicago. Jessica Pedrosa, Guida, Paola. Gloria a Dios. Qué bendición. Bueno, yo sé que por medio de esta conexión espiritual que tengo yo con tantos hermanos que me aman, tantos hermanos, no hay forma que podamos ser derrotados. Doscientas sesenta y una personas orando unos por los otros. Si la Biblia dice cordón de tres dobleces, no se rompe fácil. Imagínate un cordón de doscientas cincuenta y siete personas que estamos en armonía, orando la misma línea, aleluya, conectados en amor los unos por los otros. Y no hay distancia, no hay distancia. Gracias a Dios por estos medios que han sido provistos porque esta es una hora de aceleración profética. Por eso es que necesitábamos estos medios, aleluya, aleluya, digitales, acelerados para que podamos orar unos por los otros y tener un concierto mundial de oración. Porque los días que vienen no son fáciles y vamos a necesitar conectarnos en oración. Quizás algunas veces nos tendremos que conectar en algún momento. Yo tengo la libertad que si en algún momento me sintiera una gran necesidad, yo viniera y me conectara y le pidiera oración. No tengo orgullo ni vanidad para pedirle a mis hermanos que me ayuden a orar. Aleluya. Porque Jesús, Jesús, Jesús quería que los discípulos oraran por él. Cuando él llevó a tres con él al monte, al Xemaní, era porque él no quería orar solo. Él sabía que en su momento de gran dificultad, en su momento donde las fuerzas de las tinieblas venían contra él, en el momento cuando el mismo infierno vino a debilitarlo en esa oración de consagración que hizo, él esperaba que los tres discípulos oraran por él. Y bueno, se durmieron. Es interesante que yo siento el clamor del alma de Jesús cuando viene a donde Pedro y le dice ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hijito? ¿Qué pasó, mi hermano? Que no pudiste orar conmigo ni una hora. Eso indica que Jesucristo sabía que a él le era más fácil, aleluya, cargar esa carga que estaba cargando ya, la carga del pecado, si él tenía el respaldo de Juan, de Jacobo y de Pedro que estaban con él en el, aleluya, en el Xemaní. Pero claro, ninguno de ellos pudieron orar con él. Yo tomo el ejemplo de Pablo, que en sus cartas él nos pide insistentemente, orad por mí, para que el Señor me dé de nuevo para platicar la palabra. Orad por mí para que me libre de hombres malos y perversos. Orad por mí de los leones que vienen en contra de mi ministerio. Wow, para mí eso sí, Jesús necesitaba, aleluya, el apoyo de oración de sus discípulos. Dios, yo necesito el apoyo de oración de todos ustedes, mis santos hermanos. Yo declaro en esta mañana, gloria a Dios, que si soy fuerte, que si tengo éxito, en muchos se lo debo a que tengo miles y millares de personas orando por mí en el mundo. Y yo sé que mi trabajo no es en vano. Y sé que al yo estar pendiente de ustedes, bendecirles a ustedes, estarles siempre trayendo una palabra, aleluya, tomando este tiempo una vez a la semana, pero durante la semana, trayéndole un mensaje o una meditación, predicando ocho veces a la semana y poniendo los mensajes, aleluya, para el beneficio de cada uno de ustedes. Ahora, ¿cuál es la cosecha? La mejor cosecha no es una ofrenda que usted me mande, no es un tiempo que usted me mande, sino que es que usted ore por mí, que usted me bendiga y que usted se acuerde que en su momentito, cuando usted esté orando o cuando usted esté desayunando o esté almorzando, dedíqueme por lo menos dos minutos, Señor, y ora por mí, ora por mi esposa, ora por mis cuatro hijos, ora por mis doce nietos. Si no te acuerdas de más nada, Señor, dale fortaleza al apóstol Nahum Rosario, a su esposa Minerva, guárdala, aleluya, guárdala de enfermedades, de accidentes, de todo aquello que Satanás y la vida traen contra de ellos. Para mí es importante, Pablo pedió oración para ser libre, decía de los rebeldes que están en Judea. Él pedió oración, aleluya, para que fuera libre de falsos hermanos que lo querían tumbar de su ministerio. Oh, hermano, nada ha cambiado, los hombres siguen siendo iguales, pero qué bueno tenemos en este día el escudo de oración. Padre, en el nombre del Señor, pon un escudo de oración sobre mis hermanos para que sean guardados del mar. Gracias, Padre, gracias, Padre, por los que están orando en este momento. Santo, Señor, gracias por los que me están subiendo, me están ayudando, aleluya, como Arón y Ur, que estaban en el monte mientras Israel estaba peleando, aleluya, con Amalek, gloria a Dios, acá. Josué estaba acá peleando la batalla física. Moisés estaba en el monte peleando la batalla espiritual, gloria a Dios. Y dice que mientras él oraba y levantaba las manos, aleluya, el pueblo tenía la victoria en el valle, gloria a Dios. Qué maravilloso cuando podemos tener pastores, evangelistas, apóstoles y profetas que saben la importancia de que suban al monte a orar para que sus iglesias, para que sus hijos, para que sus intercesores tengan victoria en el valle. Oh, Señor, qué bueno que hay un apóstol que puede orar para que sus pastores en el mundo puedan tener el éxito. Pero aún, aún a Moisés se le cansaron las manos. Oh, y sus ayudantes, sus asistentes, Arón y Ur, se dieron cuenta, se dieron cuenta que cuando las manos de él se caían, la batalla se caía también en el valle. Se daban cuenta como el pueblo decaía, como ya perdían la batalla. Y entonces, ¿qué hicieron? Aleluya. Estos dos hombres se pusieron al lado y le levantaban las manos a Moisés. Así que en el momento, cuando se nos caen las manos a los pastores, a los que estamos al frente, a los apóstoles, qué importante es que hayan asistentes, hayan hermanos y hayan hermanas que nos levantan las manos, aleluya. Que no piensan en ellos mismos, que piensan también en orar por nosotros y en bendecirnos, gloria a Dios. Yo me siento en esta mañana, aleluya, hoy es, me siento fortalecido, me siento energizado, aleluya, por la oración que hacen mis hermanos, mis amigos y mis hijos en todo el mundo. Oh, Padre, gracias, Padre, gracias, Padre, gracias. Gracias, Marisol Herrera, orando por este pastor. Gracias por Jessica, orando por mí. Gloria a Dios. Cristina, gracias, gracias, gracias. Dios te bendiga, hijita, aleluya. Yo declaro que Dios te va a bendecir tremendamente. John y Manuel Garcet. Dios te bendiga, aleluya. Dios te va a dar gracias ahí, en Washington, D.C. Padre, en el nombre del Señor. Padre, aleluya, oramos, Señor. Seguimos orando, seguimos creyendo a Dios por grandes cosas. Oh, Señor, que tú vas a hacer gloria a Dios, gloria a Dios. Renueva fuerzas, fuerzas, aleluya. Santo el Señor. Quiero compartir algo, mis santos hermanos, que por cierto, lo prediqué, aleluya, este lunes pasado en la escuela de oración. Y fue cuando prediqué acerca de oraciones proféticas. Y bueno, lo que yo compartí el lunes pasado fue la importancia de que nosotros vengamos a la palabra del Señor. Encontremos una profecía o una promesa que Dios ha hecho. Porque en sí, toda promesa que el Señor ha hecho, no es otra cosa que una palabra profética. Toda promesa que nos viene por los labios de David. O que nos viene por los labios de Isaías, por los labios de Jeremías, por los labios de Jesús, o por los labios de Pablo. Cualquiera de los escritores del Antiguo y Nuevo Testamento. Porque todas palabras impidadas por Dios, Nuevo y Antiguo Testamento. Esas promesas son palabras proféticas. Son palabras proféticas que muchos no han aprendido a usar esas palabras proféticas como un fundamento, una inspiración para orar. Yo he descubierto y hace muchos años que yo puedo traer esas palabras proféticas que muchas quizás en mi vida no se han cumplido. Pero Jesús dijo, yo vengo, aleluya, de acuerdo a lo que está escrito en el rollo del libro acerca de mí. Eso indica que Jesús miraba las santas escrituras. Por eso dice el rollo del libro, porque antes la Biblia estaba hecha en papiros. Eran los grandes rollos donde estaban los libros del Antiguo Testamento. Ese fue el rollo que Jesús abrió cuando se levantó a leer las escrituras allá en Nazaret. Él decía, yo vengo a ver, a mirar lo que está escrito en el rollo acerca de mí. Indicando esto que Jesús, Jesús mismo era consciente. Que había un sinnúmero de profecías que estaban en el rollo. Pero entonces él buscaba esas escrituras, esas profecías, y él modelaba su vida de acuerdo a esas escrituras. Y estoy consciente y casi seguro que Jesús oraba esas escrituras. Interesante que encontramos muchas veces que Jesús decía, esto es para que se cumpliese lo dicho, lo dicho por los profetas. O sea, que todo lo que Jesús hizo era para que, indicando esto que Jesús en sus oraciones, él tenía fe que lo que estaba escrito en la profecía, él lo iba a cumplir. Pero no podemos cumplir eso a menos que lo oremos al Padre. Así que nosotros podemos en esta mañana buscar profecías que están ahí en la palabra del Señor. A favor de nosotros, a favor de mí como individuo, a favor de mi familia, a favor de la iglesia de Jesús, a favor de la causa del reino en este mundo, y usarlas como una inspiración y como una plataforma para orar. Un ejemplo de esto lo tenemos en el capítulo 9 de Daniel, donde Daniel estaba escudriñando, escudriñando la profecía de Jeremías acerca de los 70 años que el pueblo de Israel iba hasta el cautivo. Pero había una promesa que a los 70 años el pueblo sería regresado otra vez, aleluya, a Jerusalén para la reconstrucción de la ciudad y del templo. Pero entonces, me da mi entender que Daniel empezó a orar en un tiempo de oración y de ayuno. Dice, después que yo me di cuenta que básicamente el tiempo que había sido estipulado en la profecía de Jeremías había sido cumplido. Dice, yo presenté clamor y oración al Señor. Ahí fue el que hizo esa oración donde se le puso el príncipe de Persia. El príncipe de Persia no quería que esa oración profética de Daniel tuviera éxito porque él no quería que el pueblo de Dios fuera restaurado a su gloria original. Así que indicando esto, mis santos hermanos, Satanás se va a oponer a que tus oraciones proféticas sean contestadas. Pero si tú perseveras en esa oración profética, eventualmente, la oposición diabólica, la oposición, aleluya, de principados y potestades, la cual Satanás envía para evitar que tú recibas esa respuesta, va a venir si no desmayamos. Ahora, qué interesante que Daniel nos razonó. Bueno, si está profetizado, si está escrito, se va a cumplir de todas formas. Bueno, es cierto que Dios va a cumplir su palabra, pero en alguna forma Dios quiere envolvernos a nosotros, involucrarnos a nosotros en el cumplimiento de todas las promesas que están en la Biblia, de toda palabra profética. ¿Y qué fue lo que él hizo? Después que él se dio cuenta que eso estaba ya prometido y que ya el tiempo se había cumplido. Él dijo, bueno, es tiempo de empezar a orar ahora para que veamos la manifestación, para que veamos la manifestación natural de lo que ya se cumplió en el mundo espiritual. Recuerda que todo aquello que se cumple en el mundo espiritual tiene que manifestarse en el mundo natural y parece que no se va a manifestar a menos que nosotros rompamos la barrera que hay entre el mundo espiritual y el mundo físico, el mundo natural. Y para eso es que entonces oramos. Y él oró, oró y tuvo el gran conflicto y eventualmente él prevaleció. ¿Por qué? Porque él oró oraciones proféticas. Hay tantas oraciones proféticas en la palabra del Señor que nosotros podemos orar. Tenemos, aleluya, otras instancias en las escrituras. Yo hablé acerca de aquella mujer, aquella mujer profetiza que posiblemente tenía, como yo saqué la cuenta, por lo menos 106 años y estaba en el templo en ayunos y oración. Dicen que cuando trajeron a Jesús para que él fuera dedicado al templo a los ocho días para la circuncisión, de acuerdo a ritos judíos, dice que esta mujer estaba en el templo, esta mujer había enviudado de muy joven y se había mudado al templo y allí perseveraba en oraciones y en ayunos. Y cuando Jesús vino, ella estaba allí, ella tenía discernimiento. Dice que le hablaba a todos del niño, le hablaba a todos de la redención de Israel. Lo que a mí me da a entender y tengo la seguridad, interpreto bien esa escritura que ella había estado orando para que la profecía del Mesías se manifestara y se cumpliera. Oh, gloria a Dios. Es interesante, como yo decía, que los que estamos orando palabras proféticas somos los primeros que nos vamos a dar cuenta cuando eso se manifieste y vamos a ser participantes de la gloria y del gozo, de ver, de ver que lo que hemos orado se va a cumplir porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Padre, gracias, gracias, gracias. Y tenemos tantos ejemplos en la Biblia. Tenemos el ejemplo de los 120 que estuvieron orando hasta que vino el Espíritu Santo. Jesús le había dado una palabra profética. Dentro de no muchos días, aleluya, seréis investidos con el poder del Espíritu Santo, pero ellos quisieron, se fueron a orar y se fueron a orar de acuerdo a la palabra profética que Jesús le dio. Y también se apegaron a la palabra profética que leyeron en Joel, que se oraban y ayudaban y buscaban al Señor. Después de esto, el Señor derramaría de su Espíritu Santo. Y exactamente, ellos oraron hasta que a los 10 días vino la respuesta a su oración profética. Y cuántas otras cosas más están en las Escrituras que nosotros podemos orar para que tengan un cumplimiento profético. Cuántas profecías se han hecho en cuanto a ti o en cuanto a mí que las hemos dejado dormidas y no hemos orado para que se cumplan. No hemos orado para que nosotros nos pongamos. Oramos por una oración, por una palabra profética. Aleluya, ¿por qué? Oramos para que nosotros nos pongamos en línea. Porque muchas veces nuestra actitud, nuestra desobediencia, puede impedir que esa palabra profética se cumpla en nosotros. Dios lo profetizó, pero nosotros tenemos ahora que ponernos en línea, en obediencia a Dios, para que la palabra profética se cumpla en nosotros. Por esa razón Pablo le dice, le dice a su hijo espiritual Timoteo, Aleluya, conforme, pelea la buena batalla, conforme a las profecías que antes hicieron en cuanto a ti. Interesante, eso indica que en algún momento Pablo había orado por Timoteo y en ese momento le dio una palabra profética, pero no se le dice, no creas que es suficiente con simplemente oírla. Tú tienes que usar esa palabra profética para que tú pelees la buena batalla de la fe. Aleluya. En otras palabras, lo que Dios te ha dicho que tú vas a hacer, lo que Dios te ha dicho. Y la palabra profética, hijo mío, no tiene que ser. No esperes que nadie venga y te diga, así dice el Señor, o que alguien venga y te dé una profecía, que muchas veces, en algunos casos, no es ni de Dios, sino es que es por simpatía. Pero tú tienes que ver a lo que la palabra dice. Dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual estáis atentos, la cual alumbra en el lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana salga de nuestros corazones. Mira bien a la palabra del Señor y cada promesa que tú veas, aleluya, apropiatela como que es una palabra profética directa a ti, la cual Dios te está hablando. Un ejemplo, si yo estuviera enfermo, yo agarro una palabra profética, aleluya, muy antigua. Yo soy Yová, tu sanador. Ninguna enfermedad que envíe al segicio envíe a ti, porque soy Yová. Yo recibo eso como una palabra personal para mí. Yo soy el Dios que te esfuerzo. Nunca te voy a dejar. Yo recibo esa palabra como una palabra profética. Entonces, ¿qué yo hago con una palabra profética? Yo la oro en fe a Dios y estoy orando palabras proféticas. Hay algunas palabras proféticas que yo quiero que en esta mañana, aleluya, las oremos, aleluya, y son las ocho últimas palabras proféticas que yo oré el lunes en el culto de oración. Y aquí está una de ellas. Oremos para que estas profecías se cumplan. La primera, que la tierra será llena de la gloria de Jehová, Padre, en el nombre del Señor. Oramos en esta mañana que la tierra sea llena de la gloria del Señor. Que la tierra de Panamá donde yo estoy pisando sea llena de la gloria del Señor. Que la tierra donde cada uno de mis hermanos está pisando sea llena con la gloria del Señor. Que esa gloria del Señor sea manifiesta, aleluya, para que la gente vea en el poder de la gloria de Dios. Otra, otra promesa. El Señor derramará su espíritu sobre toda carne. Padre, tú has prometido, gloria a Dios, que en los últimos días, esta promesa que empezó a cumplirse el día de Pentecostés, tiene aún un cumplimiento futuro. El cual se va a cumplir, aleluya, como un último derramamiento y como un último vivamiento sobre la faz de la tierra. Oh, Padre Santo, tú has prometido, aleluya, que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Pero, Padre, nos toca a nosotros en la iglesia llevar esta gloria del Señor, buscar la gloria de Dios, orar por la gloria de Dios, ayunar por la gloria de Dios, aleluya, confesar la gloria de Dios y decretar la gloria del Señor, la cual va a arropar naciones. Padre, gracias, aleluya. Oremos en esta mañana por la tercera petición. La casa de Jehová, la iglesia, será establecida como cabeza de los montes, gloria a Dios. Eso está, aleluya, en Isaías, aleluya, y en Miqueas, que la casa de Jehová, que hoy es la iglesia, será establecida eso indica que la iglesia tiene que ser santa, la iglesia tiene que tener la autoridad de gobierno para que pueda, para qué, para que pueda ser una influencia, aleluya, para las naciones, una influencia para los gobiernos, una influencia para la cultura, una influencia para la sociedad. Qué gran responsabilidad tenemos los que somos pastores de vivir una vida santa, aleluya, y no ser partícipe del espíritu de este mundo, porque la única esperanza que hay, aleluya, para este mundo es la iglesia. La ley saldrá de Jerusalén, la palabra de Jehová saldrá de Sion. Necesitamos que los pastores, los predicadores, hoy en el cielo, para que tengan una palabra de Dios para su gobierno, para su cultura, para la familia, para los hogares, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, aleluya, que esa palabra se cumpla. Número cinco, oramos que la gloria postrera de la iglesia sea mayor que la primera, gloria a Dios. Aleluya, en Agueo, en Agueo habla, gloria a Dios, Señor, que van a ser sacudidos los cielos y la tierra, aleluya, pero entonces dice, aleluya, la tierra, la gloria postrera de esta casa será mayor. Dice, yo llenaré de gloria esta casa, yo llenaré de gloria esta casa, aleluya, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice Jehová. Padre, yo pido, Señor, que ninguna iglesia, ningún pastor se conforme con el nivel de gloria que tiene, con el nivel de visitación espiritual que tiene, con el nivel de unción que tiene, con el nivel de revelación que tiene, Señor, hay más, hay más, hay más, hay más, oh Dios, Señor, Padre Santo, yo oro, Señor, por mis compañeros, ministros, Señor, que se venga la oración, que se venga la búsqueda, Señor, Señor, y que no pierdan tanto tiempo, Señor, en actividades infructuosas, Señor, no tenemos, oh Dios, que afanarnos por el dinero, es más, no tenemos que afanarnos ni por el crecimiento de la iglesia, Señor, Señor, si buscamos la gloria del Señor, si pedimos que el Espíritu Santo sopla, Él va a soplar multitudes de gente que van a llegar y van a llenar nuestro santuario y van a llenar nuestras iglesias, no tenemos que preocuparnos por los fondos, por las finanzas, Señor, aleluya, porque Jesús dijo, aleluya, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera y añadió, mío es el oro y mío es la plata indicando esto, cuando Él venga con su gloria, Señor, y con su poder, va a suceder lo mismo que sucedía en el libro de los hechos, cuando la gente traían el dinero y lo tiraban a los pies de los apóstoles, sabiendo que aquellos apóstoles eran hombres responsables que lo iban a usar para extender la obra y la gloria de Dios, Padre, yo pido que cada iglesia se convierta en una embajada del reino y de la gloria de Dios en cada lugar, en cada provincia, Señor, en cada villa, en cada comarca, Señor, en cada ciudad, en cada país, en el nombre del Señor, oh Señor, aleluya, la sexta, la sexta oración profética, que todos los enemigos de Jesús y tuyos se han puesto por estrado de los pies de Jesús, si tú tienes enemigos espirituales, el enemigo de la enfermedad, el enemigo, aleluya, Señor, aleluya, de la serpiente que se levanta, aleluya, para engañarte, el enemigo que viene a matar, a robar y destruir, Señor, lo ponemos bajo nuestros pies, aleluya, Señor, los enemigos de la iglesia, los enemigos que se oponen, aleluya, oh Señor, Señor, los enemigos islámicos, los enemigos humanistas, Señor, los enemigos santeros, los enemigos, Señor, aleluya, del nuevo orden mundial, los enemigos del iluminati, Señor, los enemigos, aleluya, del comunismo, Señor, aleluya, y del ateísmo, Señor, y del secularismo mundial, Señor, que vienen en contra de la iglesia, Señor, van a ser puestos bajo los pies de Jesús, oh yes, aleluya, sean avergonzados, Señor, en cada país, en cada país, en cada ciudad, Señor, y no seremos engañados por ellos en el nombre, Señor, danos discernimiento, Señor, para no asociarnos, Señor, con este orden mundial, para no asociarnos, Señor, con el espíritu del anticristo que se manifiesta, Señor, para engañar, si fuere posible, a los escogidos, y carababacos, andalabacaya, Padre, en el nombre del Señor, Padre, en el nombre del Señor, aleluya, oh, Señor, la número siete, Jesús tendrá una iglesia gloriosa, Señor, Pablo fue quien dijo, Pablo fue, aleluya, quien dijo, aleluya, a fin de presentarse a sí mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, Señor, yo declaro en esta mañana, Señor, que hay, y habrá una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, tú nos vas a dar una revelación a los ministros, a los pastores, Señor, a los profetas, a los que ministramos, aleluya, para que dirijamos nuestra predicación y nuestra oración, a que haya una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, gracias, Padre, gracias, Padre, y la última oración, señores, que este evangelio del reino será predicado a todas las naciones, Padre Santo, gracias, Padre, gracias, Padre, que tú has prometido, Señor, que será predicado a todas las naciones, Jesús profetizó esto, Señor, yo declaro ahora, Señor, que tú levantas obreros, que tú levantas hombres y mujeres, que van a ir a todas las naciones de la tierra, Señor, para llevar este evangelio, Señor, de gracia recibimos y de gracia la vamos a dar, esta mañana, Padre Santo, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia, Señor, yo oro por cada hermano, los que se conectaron, los que se tuvieron que ir, Señor, a trabajar, los que no pudieron orar, Señor, la hora completa conmigo, Señor, pero que están en comunión donde quiera que están, yo oro ahora, Señor, Señor, que este sea un día maravilloso, Señor, yo pido que el Espíritu Santo cubra con la sangre a cada uno de mis hermanos que oraron conmigo, y pido que el ángel del Señor le dirige en este día, le proteja de todo mal, Señor, que tú suplas cada necesidad, Señor, de cada uno de los hermanos que hemos orado juntamente unos con otros, y yo pido que la gracia de Dios sobreabunde, Señor, sobre cada uno de ellos, en este día, Señor, vamos a caminar en victoria, Señor, y ponemos bajo nuestros pies, aleluya, a los enemigos del cuerpo de Cristo, y le traemos una victoria total, completa y absoluta, queridos amigos y hermanos, y ahora, yo se encomiendo a ustedes, aleluya, a Dios, y a la palabra de su gracia, la cual tiene poder para sobre edificarlos a todos ustedes, y darles herencia con todos los santificados, los amo, los quiero, aleluya, y será, creo que hasta el próximo jueves, gloria a Dios, los amo, chao, y hasta la vista, amén, y amén, y amén.